Participa CDH Chihuahua en Día Internacional de la Vigilia. Realizan capacitación conjunta CDH y Procuraduría de Justicia de Michoacán. Entrega Defensoría del Pueblo de Colombia, alerta temprana. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de Derecho Humanista. El presidente y personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua participaron en la marcha realizada en conmemoración del Día Internacional de la Vigilia, acto que se realiza en varios países del mundo para ofrecer apoyo y solidaridad en memoria de las personas que han fallecido a causa del SIDA y las afectaciones por el VIH. Este año se utilizó el eslogan Reflexionando sobre nuestro pasado, preparándose para el futuro. Encabezaron la vigilia la directora de Fátima IVP, Sara Quirarte, y el titular de la Comisión, José Luis Armendariz González, para promover el respeto hacia las personas que viven con VIH, apoyándolas en diferentes áreas tanto en la vida personal como laboral, médica y social. Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos y prevenir violaciones a los mismos en el área de procuración de justicia, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Michoacán iniciaron de manera conjunta acciones de capacitación dirigidas a los servidores públicos. En el auditorio de la Comisión, la Coordinadora de Estudios, Divulgación y Capacitación de los Derechos Humanos, Laura Elizabeth Sosa Zaragoza, dio la bienvenida a los asistentes al curso Procedimiento de Queja y Recomendaciones ante la CDH, a nombre del titular de este organismo, Víctor Manuel Cerrato Lozano. La funcionaria de la Comisión indicó que ante el nuevo modelo de seguridad, procuración e impartición de justicia, se requiere de personal capacitado que garantice el debido proceso y el respeto a los derechos humanos, de ahí la importancia de la capacitación permanente a los operadores del nuevo sistema de justicia penal. La falta de información sobre la salud mental, la estigmatización y prejuicios hacia las personas con algún padecimiento en ese campo o la mera posibilidad de tenerlo, así como el desconocimiento de que pueden prevenirse, atenderse y controlarse, no han generado mayor conciencia pública ni desarrollado una cultura de conocimiento, prevención y tratamiento en esta materia. Así lo dio a conocer el Ombus Person Nacional Luis Raúl González Pérez durante la inauguración del Seminario El Derecho y la Salud Mental, organizado por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Licenciatura de Ciencias Forenses de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde señaló que factores como el estrés, violencia, disfuncionalidad familiar, cambios súbitos de humor, alteraciones en el sueño, pérdida de memoria, miedos o comportamientos compulsivos, se perciben como normales, lo que dificulta la prevención, el reconocimiento temprano y el otorgamiento de ayuda o atención especializada y oportuna. Por tal motivo, demandó al Estado mexicano atender las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en especial que los servicios de salud mental se proporcionen en la medida de lo posible, con base en el consentimiento libre e informado de la persona concernida. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera, constató graves riesgos a los que están expuestos los habitantes de la isla de San Andrés en materia de seguridad, infraestructura aeroportuaria y carcelaria, atención en salud, saneamiento básico, entre otros. En su visita, entregó la alerta temprana 046-18, en la que señala la disputa que estaría dándose entre integrantes de grupos armados ilegales como los autodefensas gaitanistas de Colombia y los rastrojos. Ambas agrupaciones buscan el poder territorial y marítimo para el tráfico de narcóticos, armas y contrabando. Este documento es producto del seguimiento al informe de riesgo emitido por la entidad en el año 2014 y desde entonces se registra un aumento significativo de homicidios en San Andrés al pasar de 12 casos en 2016 a 22 en 2017. En los primeros tres meses del presente año se han reportado 11 homicidios. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!